Música ¡Papá, te imaginas el objetivo final! ¡Vamos! ¡Blocado puntitas! ¡Sacado chumadito! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira ese! ¡Mira! ¡Mira, viste! ¡Gol! ¡Oh! ¡Mira, regreso! ¡Y un pájaro! ¡Y un pájaro! ¡Y un pájaro! ¡Está mejor en la luna! ¡Muy bien! ¡Los divertimos! ¡Fue el año nuevo! ¡Adie sinAM! ¡Muy fin de grado! ¡Mira, graforo! ¡Qué lindo! ¡Miren, mira, mira! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!